Dos grandes del voleibol internacional, mundial y de todos los tiempos, Natalia Málaga y la gran Mireia Luis. Como siempre Natalia, siempre ella muy amable, muy gentil. Preparándonos ya para lo que va a ser la Copa Panamericana Sub-23. Sin embargo, es imposible no hablar de ustedes dos y lo que significan para el voleibol de todos los tiempos. Mireia, bienvenida al Perú. ¿Qué siente de estar al lado de Natalia Málaga? Le han contado unas anécdotas increíbles, porque ustedes han pasado de todo durante todo este tiempo. Bueno, para mí es un placer, primero que todo, estar al lado de Nati, compañera de tanto tiempo, de tantos años. Y bueno, ahora también es diferente un poquito desde el punto de vista que estamos haciendo algo diferente. Ya tenemos más libertad para hablar de cosas y bueno, recordar nuestras vidas pasadas. Y bueno, planes, cosas. Ha sido muy bonito. Esto va a ser una experiencia única, ¿no? Pero Natalia siempre ha sido más libre para hablar, ¿no Natalia? Sí, ella es libre, sí. ¿Cuántas libertades se tomaba cuando eran rivales, sobre todo? No, 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 no. No, no, déjame decir algo. Ella siempre dijo lo que hizo. Aquí está pegando ya la parte de dirigente. Pero ella también se lanzaba con su libertinaje. ¿Era libertades o libertinaje, Natalia? Libertades. Bueno, Anitta, nosotros tenemos una vida muy, una imagen muy vulcra. Entonces no podemos estar recordando cosas malas para todos. ¿Qué cosas malas? Al contrario. Eran cosas buenas. Han sido campeonas mundiales, olímpicas, subcampeonas mundiales, campeonas olímpicas. Entonces son cosas buenas, ¿no? ¿Para eso servía o no? Claro, madre, sí. No, sí, han sido frías, lindas. Es de alguna... Y justo con el son de llorarás, ¿la contaste alguna vez? No voy a bailar, que me voy a bailar, no te escucho. ¿Le cantaste alguna vez llorarás a Mireia o no? No, nunca. Jamás. No, ni yo tampoco a ella, no podíamos decir eso. No, porque si no se mataban, ¿no? Sí, vale, pero competitivo, no de desearle el mal, ¿no? Ahora que se viene, ya hablando de la época actual, ustedes en otra faceta de su profesión, siempre vinculadas al vóleybol, ¿qué se viene tanto para Perú como para Cuba? Tenemos ya la Copa Panamericana, sus 23 aportas y los objetivos son claros para ambas. Así es. Bueno, para Perú buscar la clasificación y encontrarnos con Cuba allá y hacer un bonito campeonato mundial y que siempre la parte de América esté bien representada por los países que van a participar, estando Brasil ya clasificado, siendo organizador, Colombia, nosotros que vamos a buscar la clasificación y bueno, Cuba con otros países más que no se preocupen. ¿Cuba cómo está, Mireia? Cuba pienso que está en una buena condición, ellas están creo que convencidas del proceso en que se encuentran, creo que van a dar un bonito espectáculo y van a hacer todo lo posible porque la afición peruana y hispanamericana se lleva una bonita imagen y creo que los partidos, el partido entre Cuba y Perú lo van a hacer, van a hacer como siempre, un partido muy bonito. Candela de aquí, de allá, de allá para acá. De allá, y no puede ser de acá para allá, no, de allá a Candela y de acá a fuego, ¿no, Natalia? Va a haber todo, es un incendio, tengan a los bomberos preparados. Vamos a buscar si hay suficiente agua. No, va a ser un partido lindo, ya hemos venido, estamos viniendo jugando con Cuba y los partidos están siendo bien apretados, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ha habido ajustón, te escuchaba hace un rato? ¿Ajustón de...? ¿En el equipo, en tu equipo? Siempre, siempre, no hay que dejarles la mucha pita suelta porque si no, ese equipo se desboca. Para que no nos ocurran las sorpresas. Hay que tenerlo acá a la mano. ¿Y tú sabes bien de caballos, además? Yo harto. ¿De yegua, sobre todo? Sobre todo de potrancas, que son todas estas personas. ¿Cuáles son más difíciles? ¿Las potrancas que tienes en...? Estas, porque estas hablan. ¿Y contestan? Y contestan. Las otras no, las otras se someten tranquilitas, ellas saben. Estas están asombradas. ¿Un mensaje de ambas para la afición, tanto peruana como para la afición mundial? Porque todo el mundo va a estar conectado mirándolo por televisión, quienes no estén presentes. Que no vayan a la tele, que vayan al coliseo y que paguen. No, pues, y los que se vienen de Cuba, ¿cómo van a ir al coliseo? Ah, perdóname, eso sí que disfruten, que veamos el espectáculo. Mire, ella siempre ha sido así, ¿no? No cambiara, ¿no? Ella siempre ha sido así, súper original. Por eso ella me encanta. Mira. Y yo con toda la afición. Y por ahí, quién sabe, si puedan hacer un tope, ¿no? ¿Se podrá hacer algún momento algún tope de recuerdo o ya no mata? De nosotras. Claro. Esta no mata, ya yo no muero. Yo estoy muerta, mejor dicho. Esta era bien floja, ella jugaba nomás, ella se programaba. Nada más. Para el campeonato. Ya después ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya eso de hacer, ya mira, yo prefiero esto, mira, un mano a mano. Pues primero, blanco. Ya no salto. Hemos entrenado tanto que ya no provoca. No, ya, no. Ya correteando, o sea, cansarnos, ya. Yo sigo haciendo mi parte física y todo, pero echarme a jugar un partido donde la tengo que pensar bastante. Y además, tú sabes qué me sucede a mí? Para mí es difícil porque ya no puedo hacer lo que siento. Entonces no soy libre en el terreno. Estoy limitada. ¿Te sientes así? Sí, no, no puedo hacer, no puedo saltarte. Imagina que voy. Yo me la reto. El bloqueo voy arriba. Yo me la reto acá y me tiro y todo. No, mamá, sí, pero yo no puedo. Me consta. Pero ahí está así la planchita, la bola, la guamba, la mano fuera. Ah, pero mamá, lo tuyo era, espérate, lo tuyo, ¿qué pasa? Ella era una jugadora excepcional en ese, incluso en ese momento había pocas jugadoras que hacía lo que hacía Natalia. ¿Qué hacía? Ella se hacía, se tiraba en planchas, se movía con una velocidad inmensa en el terreno, que a veces tú tienes que decir dónde la colocó porque ella está ahí. Y entonces ahora es un bolígol diferente. ¿Y para ti era Mireia? Mireia, a ver, a ver. ¿Pasarla? Ella se caía el techo, no saltaba. Qué arraba, ahí pasaba el carro. Había que marcarle bien el tiempo, cómo tocábamos, dónde nos poníamos para defender. Y si se la sacabas, te la clavabas más adelante y más, y cae más, y ahí estábamos. Y ahí entrábamos. Y ahora que ustedes ya no están en la cancha, ¿han visto jugadoras de las características tanto de la una como de la otra? ¿Han visto? Mira, hay unas buenas jugadoras. No podemos decir que no existen jugadoras de nivel y que son seccionales, ¿no? Pero yo pienso que eran dos bolígols diferentes. Incluso la entrega era otra cosa, otro bolígol. Y se disfrutaba diferente. Esto de nosotras jugar fuerte una contra la otra y después seguir, abrazarnos y besarnos después que termine el partido, otra característica que pienso que ahora, no sé, es un poquito diferente. Y estar una cerca de la otra, despecharnos las manos, mirarnos a los ojos, incluso a veces criticarnos, porque a veces hubo alguna que otra cosa, enfrentamientos, y después conversamos y esas cosas. Es una etapa bien linda que pienso que venía con muchas otras cosas que ahora esta generación lo mira de otro punto de vista y lo tiene un poquito definido, diferente. Está distorsionado. ¿En qué sentido, Natalia? Yo creo que sí. Es otra característica, ¿no? O sea, ahora es bonito, es lindo. Hay jugadoras excepcionales, muy buenas, pero no es la mística que era. ¿No? Antes jugamos bolígol por amor. Ahora no vamos a decir por qué. Pero, o sea, lo que creemos nosotras, ¿no? Pero ese amor se expresaba en la cancha. El Brasil, perdón, el equipo que más siempre te ha gustado, no gustado, sino el que más te ha generado ganas de enfrentar y de ganar, Mireia. Bueno, te voy a decir, mira, en los tiempos donde nosotros jugábamos había muchos equipos de mucha calidad. Habían cinco, seis, siete equipos que eran casi parejos todos. Y, en realidad, yo a todos quería ganarles. No era que... No había uno así, que te tuvieras ya de, uy, se lo tengo clavado. No, había equipos que, no sé, quizás una jugadora que tenía una característica diferente, pero el deseo ese de jugar y de ganar siempre estaba. Yo nunca tuve diferencias así. Marcadas. No. ¿Y en tu caso, Natalia? ¿Y nosotros? Sí. El que había que iniquilar siempre era Brasil. Y hasta ahora. Gracias siempre, ¿verdad? Y hasta ahora. Hasta ahora hay que seguir aniquilando siempre. ¿Y tenemos ya la posibilidad de aniquilarlo? ¿Tendremos la posibilidad de aniquilarlo con esta nueva generación? Tenemos siempre, siempre y cuando ellos crean. Tengan esa credibilidad en lo que hacen, porque de poder se puede. No hay nada inalcanzable. El que quiere buscarlo, lo consigue y lo encuentra. Todo depende de lo mismo. Querer es poder. Grandes en la cancha, grandes fuera de la cancha. Muchas gracias Mireia Ruiz. Muchas gracias Natalia Málaga. ¿Algo que se quieran decir entre ustedes así de las bromas que se hacían antes? ¡Ah! Natalia Málaga y Mireia Ruiz. Gracias. Cuba y Perú unidos.